buenos días etapa 22 refugio de bai ferrera alinsal hoy la etapa es fácil de resumir subiremos de 1900 a 2757 por de valla o puerta de entrada andorra en la que estaremos tres días y después bajada arinsal 1500 metros pues nada 16 kilómetros aproximadamente y vamos a disfrutarlos menú dos tramos espectaculares cómo arranca esta etapa magnífico un saludo bueno alguna rampa dura pero ante tanta belleza el camino se hace muy fácil magnífico bueno al fondo ya se ve el refugio de vallau y el por de vallau más arriba vamos para allá más magia la magia no se acaba en este gr11 ahí arriba está el vallau ya queda poquito eh y de por ahí venimos qué espectáculo qué maravilla está en de vallau bueno desde el refugio de vallau a 2500 metros pues esto es lo que podemos presenciar desde el increíble refugio libre pero muy buenas condiciones y ya veremos por dónde queda el por de vallau bueno ya hemos hecho el primer avetallamiento hay que seguir lo que lo que bueno ahora Bueno, ante la confusión de no tener claro por dónde va el camino pues nada disfrutamos de las vistas no sabemos si será por allí se han perdido las marcas hay fitas que marcan para un lado, fitas que marcan para otro bueno pues nada así están las cosas es allá arriba el pervallado, ¿no? ese hueco maná que te llegamos ¡Vamooos! pues aquí andamos sin saber muy bien si vamos bien o no pero bueno vaya subida increíble bueno, ya veremos si vamos con el polvallado o qué pasa no sé si debe ser aquel aquel o nos hemos equivocado como parece ser es por allí vamos a ver o eso me han dicho ¡Vamooos! ¡Menuda subidita, cada vez! ¡Vamooos! ¡Vamooos! a oh bueno iniciamos ya el descenso después del momentazo del momentazo de la subida menuda subida, menuda entrada a Andorra, increíble, increíble, cómo hemos disfrutado, maravilloso, genial, vamos, está en negre, vemos cómo está, eh, casi finales de julio y no veas, bueno, este descenso me parece muy bonito, eh, como toda la etapa, hoy una etapa increíble, increíble, qué maravilla, era para grabarla íntegra, eh, sin dejarse ni un metro, qué maravilla, si no lo veo, no lo creo, dónde estamos, señoras y señores, qué maravilla, qué maravilla, y ahora mismo, si no lo veo, qué maravilla, si no lo veo, no lo veo, qué maravilla, no lo veo, no lo veo, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla, & vowels,нако así es muyori, es muyora, abril, al聊 la ruta, quefashion raise el piso a chía paraожно detrimentalmente, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No podemos pedir más! Cuando llegamos a iniciar este GR no sabíamos lo que nos encontraríamos. Ha superado con creces todas nuestras expectativas. Y ya solo nos queda seguir disfrutando. Esto ya es insuperable. Pero los días que nos quedan todavía prometen. Todavía aún podríamos, podríamos seguir aumentando, aumentando estos sentimientos indescriptibles. Bueno, estoy que no quepo en mí y no puedo ni hablar. Voy a parar un poco y voy a emocionarme yo solo. Yo solo no. Con la naturaleza en mi hábitat. Andorra empieza muy fuerte. Esto se merece una retrospectiva. Ya hemos dejado atrás el Valle de Comapedrosa y su refugio. Y parece que el descenso va a ser un poquito más empinado. Dirección Arinsol. ¡Menuda bajadita! Seguimos bajando. Hay que recordar que es una bajada de 1200 metros de nivel. Con lo cual, una bajada larguita. ¡Venga, seguimos! ¡Otro descenso que te deja las piernas hechas trizas! ¡Mamma mía, qué barbaridad! ¡Aquí estamos por carretera entrando Arinsol! ¡Aquí estamos por carretera entrando Arinsol! ¡Aquí estamos por carretera entrando Arinsol!